muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de las acciones de plus power adobe y cualcom vamos a empezar primero con la acción de plus power que actualmente está cotizando en 28.23 dólares es decir 0.61 centavos dólares por debajo de su anterior sesión en términos porcentaje 2.12 por ciento estamos hablando de una acción que actualmente estaríamos en situación bastante interesante porque tenemos una zona de soporte en los 27 puntos 27 dólares tenemos una zona de resistencia en 35 puntos 69 dólares y un precio objetivo de 49 puntos 77 dólares estamos en una zona de acumulación como se pueden observar tenemos una zona de tendencia bajista rota y que actualmente fíjense actualmente no solamente rompió la tendencia bajista sino que situamos un piso consolidamos un piso hasta el momento en los 27 puntos 27 dólares y actualmente como se puede observar en el rc tenemos una zona bastante interesante de divergencia esto a qué se debe en principio a que hay un movimiento de precio de hicieron una fuerza acción del precio bajista que ya estaría un proceso de desaceleración que este proceso de desaceleración esté dentro de una zona de lateralización o una zona de rango lo convierte en una acción bastante atractiva desde este punto de vista de lo técnico y actualmente tenemos perdida la media móvil de 21 la media móvil de 60 periodo y ya pasamos este ciclo bajista en la cual teníamos un retroceso es decir en una intersección bajista de la media móvil de 21 de forma descendente con la media móvil de 60 así que en estos puntos se ven bastante interesante más allá de que de por sí mismo es muy barato el precio actualmente se comercializa plus power con respecto a su precio objetivo o valor intrínseco de aproximadamente unos 74 por ciento lo que la convierte en una buena opción por lo menos en cuanto a análisis técnico se refiere en el último informe trimestral si no fue muy bueno aproximadamente tuvo una caída o sea una diferencia negativa con respecto a los las proyecciones los analistas en 130 punto 47 por ciento y el nivel de ingreso de 0.59 por ciento la acción de plus power más allá de ese digamos de esa situación bajista luego de esa presentación de informe más allá que luego había tenido un proceso alcista de corto plazo de continuidad luego cayó aproximadamente esta empresa esta acción cayó aproximadamente un 40 por ciento y se situó en precios por lo menos se podría decir barato con respecto a ese precio objetivo situaciones como dijimos pérdida media móvil de 21 media móvil de 60 ese panorama lo seguimos teniendo decir que hasta el momento es una zona de caja es una zona lateral en la cual puede ser una pausa para una continuidad bajista puede ser una pausa para un cambio de tendencia y para eso que tenemos que tener en cuenta en principio la primera zona de soporte los 27 puntos 27 y la segunda zona de soporte en los 23 puntos 50 como si interactuamos de este punto de vista para la hora de querer hacer una entrada esto es básicamente lo que yo aporto de mi punto de vista recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operas de tipo de activos y aprovecho este momento también para decirle los que estén interesados también en lo que sería un poco el análisis técnico tengo en el nivel 2 de patron tengo disponible una serie de vídeos en este caso vídeos sobre conceptos fundamentales básicamente del análisis técnico y en cierta medida son nociones básicas y en las cuales está compuesto por una serie de vídeos tengo el vídeo número uno que sea introducción análisis técnico número 2 el capítulo número 2 trata de construcción gráfico y el capítulo 3 trata de lo que sería conceptos básicos de tendencia a nivel de soporte resistencia clasificaciones de tendencia entre otras cosas y en ese sentido también para ir siguiendo en este caso el análisis técnico de esta empresa podemos observar que a partir de este punto y de estos datos como el r sí que aproximadamente no está dando 36.94 sería puntos no está dando venta todavía pero con un poco de divergencia con respecto al proceso bajista que esto también nos dice que hay una desaceleración de esta tendencia podemos observar también vamos a buscar tu indicador del concor y a partir de ahí vamos a establecer algunas cuestiones particulares vamos a ver un poco el concor que el concor está dando en este caso nos está diciendo que hay compra de pequeños inversores grandes inversores y fíjense que lo particular que vamos a hablar un poquito ahora también piense que están comprando grandes y pequeños inversores eso es muy importante a la hora de una zona lateral porque si bien hay una zona de equilibrio donde está una zona donde tanto la fuerza vendedora como la fuerza comprada están interactuando y hay un proceso de ese por decir de equilibrio actualmente hay más probabilidades de que en este caso rompa hacia el alza esto viene acompañado también de la desaceleración de la tendencia bajista como así también en la cantidad de en este caso pequeños y grandes inversores interesados en comprar este papel si bien el nivel de volumen es bajo hasta el momento hay predisposición de que esto pueda llegar a cambiar y cómo cambiaría esta situación y ahí entra un poco el análisis de nuestro punto de vista tenemos aproximadamente como dijimos un precio objetivo de 49.67 de aproximadamente un nivel de digamos riesgo beneficio aproximadamente 75.95 por ciento y en este caso con un nivel de riesgo de aproximadamente hasta la primera tenemos la primera línea de soporte que sería en este caso 27.27 aproximadamente un 2,58 por ciento y si nos vamos un poquito más abajo hasta los 23.50 aproximadamente tendríamos 15.80 por ciento es decir una relación de 15.80 75.95 bueno ahí digamos que lo dejamos un poco a criterio de cada uno como dijimos primer stop loss lo podemos tener los 27.27 segundo stop lo podemos poner los 23.50 eso va a depender de cómo hagan ustedes también el análisis esto también es algo que yo traigo para que después ustedes también pueda interactuar basado también su precio objetivo así que actualmente tenemos a la acción de plus power con en este caso un proceso digamos la lateral en un proceso de acumulación en principio con un nivel de volumen bajo necesitaríamos que entre volumen para que esto pueda tener una resolución por lo general siempre se extiende en un par de días lo que sería en este caso estos procesos laterales más que nada en acciones con dependiendo al beta así bueno plus power actualmente tenemos el proceso lateral en este caso esperando una resolución con bueno de stop loss ya los menciones con pérdida media móvil de 21 de 60 con un concord que está marcando algún señal de compra con pequeños inversores grandes inversores comprando lo que estaría faltando volumen y fuerza acción del precio también porque todavía no estamos en zona de compras por lo menos del indicador del rsi para los que son un poco más se puede decir digamos más conservadores podrían llegar a tener buenas opciones de entrada por encima de los 35 puntos 69 en 36 puntos 54 en 37 puntos 27 en 38 puntos 89 podrían ser hacer buenas zonas de compra ya rompiendo por encima de los 35 puntos 69 donde podríamos tener un riesgo en una perdón un ingreso aproximadamente un beneficio de 37 puntos 68 por ciento en variación del precio y digamos que actualmente estamos en esta zona bastante interesante la acción de plus power que en el año 2021 cerró en proceso negativo 16 puntos 75 por ciento pues en este caso negativo así que bueno tenemos muy buena perspectiva por lo menos para la recuperación y en ese sentido tenemos un precio objetivo ya establecido tenemos en este caso pautas de posibles entradas y también para los que son más conservadores actualmente lo que sería la acción de plus power está en 28 puntos 23 dólares es decir 0.61 centavos dólares por versión de la estación entre un porcentaje 2.12 por ciento bueno pasando contra acción tenemos la acción de adobe adobe actualmente está cotizando en 567 puntos 06 dólares es decir 3.47 dólares por debajo centralización entre un porcentaje 0.61 por ciento bueno el panorama de la acción actualmente es un proceso bajista actualmente ha estado tocando un soporte de 538 puntos 45 dólares no mantenemos en este perfil en este canal bajista tuvimos un cruce bajista de media móvil de 21 de forma descendente con la media móvil de 60 tenemos un nivel de volumen bajo tenemos una residencia en este caso también bajo actualmente con fuerza bajista 38.82 mostrando en este caso la fuerza bajista con un poco de divergencia en esta zona en esta zona con respecto a esta zona así que actualmente hay que tener mucha predisposición bajista está actualmente predisposición bajista y tenemos una resistencia en los 600 puntos 80 zona de soporte 538.45 precio objetivo en los 703 punto 92 rompimos el canal alcista en esta zona fíjense que rompimos el canal alcista y actualmente estaríamos esperando volver a entrar en ese sentido y tenemos en este caso un precio objetivo como dijimos 703 punto 92 aproximadamente y estamos un 17.46 por ciento de este precio objetivo y actualmente con un rc que nos marca 20 38.8 38.71 con un poco de divergencia estamos saliendo de a poco de esta zona de caja zona lateral zona acumulación y actualmente como se puede observar no estaría faltando volumen también en la acción misma así que bueno estamos por debajo de la media aproximadamente se está comercializando 1.582 millones aproximadamente la media está en 4.526 millones así que estamos un poco por debajo a estar mucho muy atento a esta situación y más que nada tenemos pérdida en media móvil de 21 de 60 estos son señales en este caso de persistencia bajista todavía no hay señales de compra pero hay algunas señales por lo menos de divergencia que nos pueda llegar a un poco hasta el momento más que nada para los que se han arriesgado digamos que pueden ser buenos precios porque está bastante barato como dijimos un 23.99 por ciento podemos establecer en este caso un riesgo de aproximadamente unos 4 por ciento aproximadamente esta zona de soporte y podremos llegar a tener un buen trade si en este caso arriesgamos con un margen de 5 a 22 aproximadamente así que bueno también para que lo tengan en consideración pero todavía estamos en canal bajista el retroceso si hay un retroceso bastante latente fíjense que este retroceso del tipo abc también así que está muy atento no hemos perdido en este caso la la tendencia de largo plazo eso se puede ver que actualmente tenemos un retroceso normal así que bueno digamos que estamos en zonas buenas zonas bastante baratas de entrada no estaría faltando volumen y fuerza acción del precio pero vamos en camino a eso fíjense que tenemos también estaría faltando esos dos componentes y la recuperación de las medias móviles así que digamos que esta entrada sería más que nada para que son más arriesgado para lo que son más conservadores pero en este caso la ruptura del canal bajista en 636.88 aproximadamente 640.53 también y tenemos una segunda zona de resistencia de 668.27 y una segunda zona de resistencia en los 700.46 dólares para que lo tengan en consideración y que en este caso en el 2021 tuvo un cierre bastante interesante bastante bueno 13.38 por ciento ya a los bonos le están ganando y eso es importante en la acción de adobe que actualmente está en un panorama bajista pero con una proyección bastante buena y con precios bastante barato pero no estamos arriesgando que pueda ir cayendo todo a depender de las recuperaciones de las medias móviles y también de la fuerza acción del precio por un lado y por el volumen del otro que hasta el momento le estaría faltando eso y por eso mismo estamos en esta predisposición bajista pero con precios baratos más que nada para los que quieran tener un poco más de riesgo y en este caso poder gestionarla de la mejor manera recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operante tipo activo adobe que está cotizando en 567.06 dólares es decir 3.47 dólares por debajo de su intercesión en términos de porcentaje 0.61 por ciento bueno pasando con la última acción tenemos la acción de cual con cual con está cotizando actualmente el 182.87 dólares es decir 0.14 centavos de dólares por encima de su intercesión en términos de porcentaje 0.08 por ciento bueno como venimos mencionando digamos en la acción de cual con actualmente estamos en zonas se puede decir de distribución es decir que lo que vemos en estos momentos podemos observar que tenemos una distribución bastante fuerte y hay que estar muy atento a las zonas de soporte aproximadamente en 172.80 pero yo en este caso tengo la de 168.39 más que nada para la gente que ya tiene posiciones que vienen del mediano en largo plazo y prácticamente fíjense que en el año hizo 20.04 por ciento bastante bien lo que sería el rendimiento anual de la acción en cuanto a variación del precio de la acción de cual con y digamos que actualmente tenemos este panorama de distribución tenemos una primera zona de soporte en 168.39 segunda zona de soporte en 152.54 que está la que más me interesa porque digamos que tenemos hasta su precio objetivo aproximadamente un 33 por ciento esto más que nada porque estaría tocando aproximadamente la media móvil de 60 periodo actualmente tenemos ganada la media móvil de 21 a la media móvil de 60 pero en esta zona en este rectángulo que vemos pueden observarse que hemos disminuido mucho la cantidad de compra de pequeños y grandes inversores se puede observar bastante bien este esta caída y esto también es un signo de posible digamos cambio de tendencia o en este caso retroceso de corto plazo y también perdón retroceso de mediano largo plazo y tendencia bajista de corto plazo esto también nos dice el indicador del concor que actualmente tenemos compra de pequeños inversores grandes inversores pero que han caído bastante estas compras y esto también hay que tenerlo en consideración y en cierta medida también el nivel de volumen que ha caído bastante pueden observar el nivel de volumen todo lo que ha caído también es parte del análisis también para tener en cuenta que actualmente se está quedando sin fuerza por lo menos de impulso la acción de Qualcomm hay que ver también cómo se desarrolla en las próximas sesiones y vamos a ver un poco el RSI cómo se está planteando este panorama del RSI índice de fuerza relativa y pueden observar cómo ha caído también bastante el RSI y esto también es una señal de pérdida de fuerza alcista por lo menos en el corto plazo y fíjense cómo se ha situado después de este panorama cómo actualmente sigue en zona de caja y cómo muestra divergencia con los indicadores esto puede ser una señal bajista así bueno estar muy atento zona de soporte si en este caso pierde por debajo de esta zona de caja es decir si pierde por debajo de los 174 172 dólares 173.64 también y si pierde los 168.39 la predisposición de esta acción va a ser tendencia bajista dándole oportunidad en los 152.54 y actualmente tenemos una zona de resistencia de 181 188.31 que si llega a romper por encima de esta zona de resistencia tendríamos validación de continuidad de tendencia alcista y no iríamos hasta el precio objetivo de los 204 dólares y ahí tendremos que hacer otro análisis para ver cómo se está comportando pero actualmente hay más predisposición bajista o de cambio de tendencia que predisposición de continuidad así que bueno hay que estar vigilando esta acción que aproximadamente no está dando el concor perdón del RSI en 55.61 tenemos un concor con pequeños inversores grandes inversores comprando pero que actualmente ha caído bastante lo que sería en este caso la compra esto también se reduce en cantidad de volumen y que eso también se distingue también por el RSI que tenemos pérdida de fuerza acción del precio y esto también son componentes que si lo unimos a todo podemos sacar una conclusión de que hay una más posibilidad de que rompa por debajo de los 168.39 que rompa por encima de los 188.31 pero si logra suceder que rompa por encima de los 188.31 lo más probable que venga un nivel de volumen bastante interesante así que bueno a estar atento para el desenlace de cual con que actualmente está en una zona lateral una zona de distribución en principio hay que ver si esta distribución se concluye y pasamos a una tendencia bajista o si se situó una pausa para una continuidad alcista así que bueno tenemos la acción de cual con actualmente en 182.87 dólares es decir 0.14 centavos dólares por encima central sesión entre un porcentaje 0.08 por ciento así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar dentro de los vídeos recuerden de con redes sociales tengo instagram tengo mail me pueden mandar mail también tengo la página de patreon por eso que pueden poner una suscripción de 3 dólares 5 dólares acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo blog actualidad de noticias del mercado el chat lo tenemos a través del disco podemos hablar en este caso de sus carteras cómo están compuestas cuál podrían ser algunas buenas alternativas y en cierta medida tengo en el nivel 2 de patron una serie de vídeos en este caso de análisis técnico en este caso nociones básicas análisis técnico está compuesto por tres vídeos y vamos a ir agregando más en este mes así que bueno y también tengo el botón de membresía de youtube pueden ser miembro a través de este caso apretando el botón de unirse tienen los niveles y las ventajas así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y denle like comenten porque eso es bueno que comenten porque también dan su punto de vista y se puede se puede interactuar de mejor manera así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazo